Música Seguimos con más programa y es el turno de la música. Nos vamos a hablar con ellos, los creadores y partícipes de esta hermosa banda que se llama Estamos Calmados, ¿no? Estamos Calmados. Todo lo contrario a mí. Yo, la verdad que no. Nosotros no estamos calmados. Mira. Últimamente viene así el año, ¿no? Sí, no, no, tal cual. Vamos a estar hablando con Cristian y con Ismael Salvatierra y Cristian Godoy. Vamos a estar hablando con ellos. Estamos hablando con ellos, nos van a contar acerca de su banda. Ellos hacen cover y también tienen algo de música propia. Y nos van a estar contando, por supuesto, cómo fueron los comienzos y por qué decidieron empezar en la banda y a hacer música. Bien, muy real la banda. Porque ellos en su pie ahí de Instagram tiene, hacemos, ¿cómo es? Música como podemos. Así. Todos, ¿viste? Así que muy real. Eso te llega, te llega, porque la verdad que todos vivimos como podemos. Es verdad, me encantó. Así que bueno, vamos a hablar con ellos. Vamos. Música Música Muy buenas tardes. Hoy venimos con otra línea del arte, que es la música. A ellos los conocí en el tren, en el tren La Plata-Constitución, y los empecé a seguir y me encantaba todo lo que hacían y subían en las redes sociales. ¿Cómo están, chicos? Hola, Ismael. Hola. Cuéntenos un poco cómo se iniciaron, ¿cómo fue hacer un grupo? Guau, es que es una historia re larga porque tiene muchas, muchas partes donde la historia cambió y se fue para otro lado. En realidad la banda empezó siendo un juego, ¿viste? Yo un día estaba en casa, tenía, no sé, una computadora vieja para grabar, quería grabar unos covers y con mi hermano surgió la idea de hacerlos lo más casero posible. Los grabamos y le pusimos el nombre a ese proyecto, estamos calmados. Pero no era más que un juego, ¿viste? Algo como para que quedara ahí en casa y nada más. Eventualmente yo, bueno, me quedé sin trabajo, empecé a tocar en el tren, lo conocí a él tocando en el tren. Y un día surgió que mi hermano me acompañó a tocar en el tren, después nos juntamos con él y bueno, le dimos nombre a esta banda que se llama Estamos Calmados. ¿Ustedes tocan cover de rock nacional, pero internacional también? Sí, 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 tocamos las dos. Más que nada rock nacional porque bueno, en el tren sentimos que la música que a nosotros capaz más fácil nos sale y que más le puede llegar a gustar a la mayoría de la gente es el rock nacional, ¿no? Pero sí nos gusta de todo. Y lo bueno es que la gente se engancha. Yo siento que también es una buena compañía después de que viajas tantas horas y demás. Ustedes con la música, la gente se copa también, tanto con los aplausos como también dando donaciones y demás. Sí, sí, se copa la gente. Nada, una vez me dijeron, ustedes son el colchón de la sociedad, ¿viste? Porque es, qué sé yo, estamos ahí y capaz que te alegramos el día, tuviste un día de red para atrás y aparecemos nosotros y en cinco minutos te cambiamos la onda, ¿viste? Y no, la gente no hace saber eso después, ¿viste? Con las cosas que nos dice, con todo, ¿viste? Con las colaboraciones, qué sé yo. Ahora estamos haciendo una entrevista y no somos músicos del tren, o sea. Y, viste, uno no sabe nunca a quién le llega o quién te está escuchando. Yo soy hoy muy de viajar a Capital y todo el tiempo tomo transporte, entonces como que cruzarse con distintos artistas que por ahí, si no tomaba el tren, no los iba a conocer jamás. ¿Ustedes son de qué zona? De, yo soy de Espeleta, Quilmes, estamos acá en mi casa ahora, en Espeleta, y Ismael es de Brasategui. Sí, yo viví toda la vida en Brasategui, pero dentro de Brasategui o Quilmes, Espeleta, siempre bastante nómades, así que entre Quilmes y Brasategui, un nómade por ahí. ¿Y tocan para eventos, por ejemplo, si los convocan? Sí, 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 cuando ocurre, sí, por lo general estamos presentes y tratamos de... Nosotros consideramos que estamos calmados, es eso, si tuviéramos que definirlo como algo, ¿viste? Porque mucha gente dice, bueno, los chicos son artistas o los chicos tienen una banda o lo que fuera, ¿viste? Nosotros creo que si tuviéramos que definirlo, lo definimos como un momento. Estamos calmados, es lo que ocurre cuando nosotros nos juntamos a tocar y hacemos eso que hacemos, ¿viste? Creo que no tienen muchas más expectativas de ser algo más que eso. Y cuando nosotros vamos a tocar a eventos, ocurre que ese momento es un toque más extendido, entonces, bueno, tratamos de que en los eventos se pueda sentir esa misma vibra, de mantener así la cosa constante, girando, 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 sin dejar de tocar, o al menos lo más posible, y nada, de mantenerlo simplista, ¿viste? Tratamos de hacer la mayor cantidad de sonidos posibles con la menor cantidad de herramientas posibles, y siempre adaptándonos a cuántas personas seamos. Hemos sido más de cinco personas en un momento, estamos calmados, a veces más, a veces menos. ¿Cuándo nació específicamente Estamos Calmados? Y yo calculo que, como cosa seria, si se quiere, la primera vez que dijimos en el tren, hola, nosotros somos Estamos Calmados, ¿cuándo fue? Muy bien, ha sido 2017, 2018. Ah, un montón. Sí, hace un montón de años que estamos, sí. Un montón. Y cuando van al tren, ¿cuánto es el repertorio que tienen de música durante las horas que trabajan ahí? Y siempre vamos rotando, ¿viste? Es por épocas. A veces nos gustan más unas canciones, a veces nos gustan más otras. A veces, nada, yo ese tema ya estoy podrido. Lo bautizamos, ¿viste? Al tema le ponemos algún nombre medio respectivo. De hecho, ha pasado que con los años, nosotros cuando nos conocimos, teníamos como este… No sé, no sé, es un cliché del artista callejero que… Canción que tocaría un artista callejero, no sé, de Solo le pido adiós, de Leon Gieco, no sé si se hizo Yankee y Majin, de John Lennon, o acá, no sé, Flaca, de Andrés Calamaro, decían, ah, Flaca, nunca vamos a tocar Flaca, nada, nada, qué vergüenza. Y ahora nos encanta, capaz, ¿viste? Es como descubrimos que es una canción, que a ver, nunca dijimos que es una canción fea, pero decíamos, no, bueno, es como que el artista callejero tiene como canciones obvias que sabés que van a pegar, ¿viste? Entonces, como que, bueno, no sé, no ser tanto el cliché de ir a lo obvio, pero a veces, porque, no sé, porque decís, bueno, voy a salir un toque de la zona de confort, lo terminás haciendo y lo re disfrutás, lo re disfrutás. A mí, Flaca, aún no sé, me encanta tocarla hoy. ¿Y qué diferencia notan ustedes haciendo un recital, ponernos en un club, y versus estar en el tren? Y mirá, cuando vamos a un evento, es un evento que ya está arreglado de pago, todo, así que, o sea, vamos cuando nos contratan, ¿viste? Y ya, nada, no sé, ya arreglamos cuántos son, 10, 12 canciones, listo, y ya vamos predispuestos a eso. En el tren, o sea, le apuntamos a una canción, una canción y media, y moverse, porque, nada, el trayecto tenés que, porque si te quedás mucho tiempo en un vagón, termina no rindiendo, ¿viste? Así que, bueno, es eso. Claro, sí, está la cuestión económica. Nos pueden seguir en todos los vagones, va a ser así. Claro, y que quieran venir y seguir escuchando, pueden venir con nosotros. Tranquilamente. Y ustedes, además, ¿tienen también canciones propias? Paralelamente, sí. A ver, como te decía, para nosotros, Estamos Calmados no es más que ese momento que ocurre cuando estamos ahí haciéndolo, ya sea en el tren o en un evento. Si trabajamos por fuera de ese momento, en Estamos Calmados, es para mejorar algo en ese momento, ¿viste? Y no hay una búsqueda artística real en Estamos Calmados. Es como, lo disfrutamos, obvio, es lindo, y está bueno poder vivir de eso. Estamos muy, muy agradecidos. Pero, bueno, sabemos que estamos haciendo canciones de otras personas. Paralelamente, ahora estamos calmados, es el obvio que compone de sus canciones. De hecho, hace muy poco sacó su primera canción, que la grabó. Estuvimos armando acá en la casa de él un estudio. Qué bueno. Y ha sido el casero. Ella es Tita. Y, bueno, nada, Cristian grabó, cantó, compuso su... La compuso hace un montón, pero la produjo acá en su casa y la publicó. Y yo también, bueno, formo parte de otra banda que se llama Vendrán Volando, que tenemos un disco en YouTube y lo pueden escuchar. Y hay canciones nuestras, por ejemplo. Pero paralelamente a Estamos Calmados, ¿sí? Ah, están en otros proyectos. Está muy bueno. O sea, no se quedaron con Estamos Calmados. Muy bien. Y, entonces, para poder contactarlos para un evento, para escucharlos, si tienen Spotify o YouTube, ¿dónde y cómo los encuentran en todas las redes sociales? Estamos usando más que nada Instagram, ¿no? Sí, en el canal que más te vamos a ver si nos mandás mensajes en Instagram, justamente. Que es Estamos. Tenemos un to calmado. Buenísimo. Y ahí encuentran todos los covers que van subiendo y en qué horario van a salir más o menos y demás. Toda la info. Sí, está. Buenísimo. Generalmente, tocamos en restaurantes, así en La Plata y, nada, avisamos. O sea, así que, nada, si tocamos en algún lado, así en algún evento que sea público, pero también tocamos así en restaurantes, cosas así. Claro. Que capaz que la gente pueda ir en un evento privado. Está bueno, está bueno. Y ahí están. Ahí está toda la info. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y les deseamos a todos de que los sigan a los chicos, porque la verdad que tienen unas voces hermosas y disfrutan también del buen viaje. Bueno, la verdad que los chicos, unos genios. Nos encanta la música que hicieron. Así es. Hacemos bien unos videos y la verdad que son unos genios. Y unos covers ahí en la playa. Me encanta. Nos encanta. Nos encanta esa onda. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a mencionar nuestras redes sociales que nos pueden contactar, por supuesto, por todos los medios, en el caso de que quieran hacer alguna nota y darse a conocer, por lo Ciudad de La Plata y el Red. Sí. Por supuesto, nuestro Instagram, YouTube y Twitter es arribaeltelon.lp y TikTok también tenemos como arribaeltelon.tv. Bien, súper completo. Siempre le recordamos a la gente que no tienen que estar en la Ciudad de La Plata específicamente. Se pueden conectar, obviamente, desde otros lugares y hacemos la nota por Zoom o por cualquier otro medio. Así que el espacio es para ustedes. Por supuesto. Como este hermoso espacio también que nos presta Look Factory para grabar este año, le mandamos un beso, un coworking de moda en calle 38, 12 y 13. Acá nomás. Acá nomás. Así que ya saben, si quieren alquilar un espacio para sus actividades de moda, pueden contar con Look Factory. Así es. Bien. Bueno, vamos con una pequeña tandita y ya hablemos con más.